Pero mira que sabor yo te trago aquí, es la mejor estación hecha para ti Yo sé que te va a gustar, ven a disfrutar, sintoniza todo el día y tú podrás gozar Pídeme aquí en la voz amiga, la EPU que te invita a que la sintonices Pues toca siempre lo mejor Pídeme que aquí me están sonando, escúchame, sigue sintonizando Pídeme que es tu mejor estación